Hoy Hoy he visto como se acaba el petróleo Hoy he visto como un hombre con otro hombre tiene matrimonio Hoy he visto como un padre mata a su hijo Hoy he visto que se cumple lo que la palabra Jesucristo dijo Hoy he visto que la prensa la verdad omite Y nos dicen que en el polo norte todo se derrite Hoy he visto como la iglesia se consuma y se enfría Que a lo malo le dicen bueno, se cumple la apostasía Hoy he visto que países se matan a sangre fría Hoy he visto como un hombre se hace llamar Jesús, el Mesías Hombre mata esposa es el plato del día Reina la maldad y el amor se enfría Hoy yo quiero decirte que el tiempo se está acabando Y que ya el amor no existe, no existe Hoy no puedo mentirte, el tiempo se está acabando No te rindas y resiste, resiste Hoy he visto que se acerca el sonar de la trompeta Hoy he visto levantarse a falsos profetas Predicando un evangelio solo financiero Jehová es tu pastor y te puede dar dinero Y te dicen, hijo diezma, tranquilo y con calma Con palabras vanas que no llenan tu alma Hoy he visto como somente a la ciencia Hoy he visto como cae la máxima potencia Hoy he visto que mi barrio se consume en plomo Hoy he visto como se deshace la capa de ozono Hoy he visto como el hambre al mundo descontrola Como sube el euro y como baja el dólar Hoy yo quiero decirte que el tiempo se está acabando Y que ya el amor no existe, no existe Hoy no puedo mentirte, el tiempo se está acabando No te rindas y resiste, resiste Ustedes se preguntarán, ¿por qué mi retiro? Ustedes me preguntarán y yo les voy a contestar La experiencia que tuve con Dios no es un cuento Una experiencia donde toda mi vida fue estremecida Donde el dinero ni la fama pudieron más que la voz que me habló Que entendí que fue la voz de Dios que me decía Héctor, mi tiempo está cerca Yo sé que muchos me juzgarán Pero cuando mi vida estaba vacía Sí, porque el dinero y la fama no llenan el vacío Del cual yo te estoy hablando Vamos a detenernos por un momento Y pregúntense ¿Por qué el mundo está como está? Pregúntense ¿Por qué hay tantas guerras? Pregúntense ¿Por qué la economía está por el piso? ¿Por qué estamos viviendo en un mundo Donde ya no hay paz? Donde hay padres Que violan a sus hijos Donde existe un gobierno Que no quiere aceptar Que el problema que estamos viviendo Solamente Dios lo pueda arreglar Pregúntense ¿Por qué hay tantos suicidios? Ni el gobierno Ni los psicólogos Ni la ciencia Nada de lo que puedan inventar los hombres Podrá cambiar el mundo En el cual estamos viviendo La realidad es que todo lo que estoy hablando Está en la Biblia ¿Quieres noticia? Lean Mateo 24 Y allí Les van a confirmar Lo que yo estoy hablando Pregúntense ¿Por qué hace dos mil años atrás Todo lo que está escrito en la Biblia Está aconteciendo hoy En el mundo? Pero pasará Como en los tiempos de Noé Que nadie quiso escuchar la voz de Dios Hoy me retiro Pero escribo mi nombre En el libro de la vida Y dirán que soy un fanático Pero ¿saben qué? A Dios Le hacen falta fanáticos Dios Dios los bendiga Se despide Héctor Delgado Si escuchaste la voz de Dios No endurezcas tu corazón Porque se acaba el tiempo Decide Ay-kan A Dios A Dios ґ A Dios A A A A A A A Gracias.